¡No! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡No! 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 Así es como empieza la aventura de irnos al Gran Premio de Interlagos. Estamos tomando un camión a la 1.40 de la madrugada en Río de Janeiro. Ya nos vamos a Sao Paulo. Acompáñanos. ¡No sé, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Esto es como por el palombo. ¡Ay Dios mío! Amigos, después de toda la aventura, ya hemos llegado un poco desvelados. Dormimos muy bien en el camión, pero se logró. Vamos a desayunar algo rapidísimo y ya nos vamos a meterlo. Oigan, pues ya llegamos a nuestra puerta. Ya vamos a entrar. A ver qué tal. Andan como 3 horas para la carrera. Oigan, pues después de una larga fila, ya vamos a entrar. Fueron como 20 minutos de fila. Oigan, pues después de una larga fila, ya vamos a entrar. Oigan, pues ya falta media hora para que empiece este pedo. Me arrepiento de haber dicho que no había mucho sol. Sí, hay mucho sol. Ya me quemé cabrónsísimo de las piernas. Pero hace frío. O sea, hay mucho viento y se siente frío. ¡Fueron! 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 ¡Gracias! Oigan, primera vuelta y Leclerc ya salió. La gente lo disfruta. Leclerc fuera amigos. ¡No mames! Checo rebasó a Rosel. El que ya va por Hamilton. Va en quinto. Hamilton en cuarto. ¡Escapen! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Vamos, Checo! ¡Vamos, Checo! ¡Vamos, Checo! ¡Vamos, Checo! ¡Vamos, Checo! Checo ya está a 1.1 segundos de pasar Alonso. Ya casi puedo abrir el DRS y ojalá nos toque aquí. Razón�� ¡Vamos, Checo! ¡Vamos! 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 ¡No está nuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Vamos chico Diego! ¡Vamos chico Diego! ¡Vamos! Es algunos centímetros más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les digo? No me importa. ¡Qué pinche carrera yo checo! ¡Claro! Pues amigos, aquí va a terminar el vlog de hoy. Diferente, Fórmula 1. ¡Qué carrera nos tocó, de verdad! Increíble en las últimas vueltas. Lástima lo de Checo al cuarto lugar, pero bueno, miren, al menos ya le sacó más ventaja a Hamilton. Nos conviene. Las Vegas puede asegurar el segundo lugar. Les voy a dejar mis redes sociales para que... ¡Ay, seguramente no me están escuchando! La bocina está aquí atrás de mí. Pero les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme en todas. Instagram. Ya nos vemos de Brasil, ni modo, pero pudimos ver la Copa de Libertadores. Y un gran premio. Así que nos vemos en el siguiente video, amigos. Que va a ser el Tigres contra América. Y me voy a llevar a mi familia, a Monterrey. Mi familia es súper americanista, así que... ¡Espérenlo! Y me voy a llevar a mi familia, 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 Gracias por ver el video.